Chubut, ahora, senador Carlos Alberto Linares, por favor. Señor senador electo por la provincia de Chubut. ¿Falta la familia? Ah, perdón, perdón, perdón. Se fueron, che, me parece que te dejaron... Te dejaron solito. Chau. Ahora sí estamos. Bien. Señor senador electo por la provincia de Chubut, Carlos Alberto Linares, juráis a la patria, por Dios y estos santos evangelios, desempeñar debidamente el cargo de senador que ella os ha confiado para el Congreso Legislativo Federal de la Nación Argentina y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional. Sí, juro. Si así no lo hicieres, que Dios y la patria os lo demanden. Gracias. 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 Gracias.